Música Voy a tocar mi cordión, no más para recordarles que en cosas las sucedió, pasaron cien federales buscando por la región, la guarida de Los Ángeles Más el barista atardoraron, pa' que entregar a sus padres como nada les sacaron, demostró no ser cobarde más de su gente arrestaron, nada y van contra Los Ángeles Música Había orden que encontrarlos, no debían quedar ya vivos que enfrentaron a su madre para tomar lo rendido Música Música Fue yo por la madrugada, que los pudieron rodear ellos tiraron las almas, no había una oportunidad su familia secuestrada, se tuvieron que entregar El 14 de febrero, camino de la escondida por un puño de dinero, un traidor cambió sus vidas a un grupo de filtraderos, motivo no se sabía A la orilla de un camino, una cruz forman dos cuerpos ellos cumplían su destino, ahí nació el juramento pagarán los asesinos por su crimen al eterno Música